El tablero con Fray Nelson Uno de los científicos y pensadores más influyentes de los dos últimos siglos es el británico Charles Darwin. Él propone una teoría sumamente atrayente por su sencillez y elegancia. La selección natural y el azar explicarían la enorme variedad de los seres vivos. Sin embargo, como toda teoría científica, necesita un sustento y una demostración y es ahí donde toca examinar cuáles serían los mecanismos de transmisión de los rasgos hereditarios. Es lo que vamos a ver hoy, aquí, al tablero con Fray Nelson. El mecanismo, el motor de la evolución, según Charles Darwin. En la clase de hoy, el mecanismo de la evolución. En nuestra undécima temporada, estamos comentando sobre la relación entre ciencia y fe. Como católicos estamos convencidos de que no hay que anular la ciencia para ser creyente, ni hay que anular la fe para ser científico. No hay que dejar de pensar para poder orar, pero tampoco hay que dejar de orar para pensar correctamente. Esa es la manera como nuestra iglesia católica ve las cosas. Es muy importante que como católicos tomemos una actitud sana y equilibrada en estos temas, porque con mucha frecuencia nos vamos a encontrar con personas que se polarizan, que toman una actitud exagerada y unilateral. Y cuando una persona toma un bando, es una gran tentación tomar uno el bando contrario. O sea, si alguien pretende decirme que la ciencia lo puede todo y lo conoce todo, es muy tentador tomar el bando contrario y decir, no, 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 la Biblia, la Biblia es la que conoce todo y sabe todo. Lamentablemente en esa trampa han caído muchísimos, especialmente en el ámbito protestante. Toman una actitud fundamentalista, una actitud de fundamentalismo bíblico. Y entonces le hacen un daño muy grande a la fe, porque ponen en ridículo muchas veces la seriedad del cuerpo de conocimientos de nuestra fe cristiana. Bueno, estamos examinando concretamente desde el programa pasado, estamos hablando sobre el tema de la evolución. Bueno, comentábamos un poco algunos datos biográficos sobre Charles Darwin, un hombre muy serio y muy consecuente con su trabajo, de hecho un tremendo trabajador, hasta un año antes de su muerte, sucedida en 1872, hasta un año antes, él estaba publicando, estaba sacando sus obras y estaba mostrando el vigor intelectual que todavía tenía. Le apasionaba el tema de las plantas, los artrópodos, los crustáceos, los animales, los fósiles, la geología, realmente una mente brillante y profunda. Ahora, para Darwin hay una explicación sobre la vida en este mundo y esa explicación contiene las siguientes palabras. Las distintas especies presentan unos rasgos, la palabra rasgo es muy importante. Rasgos, en inglés él llama eso traits, o así se llama en inglés, traits. Hay unos rasgos, esos rasgos cambian por el azar porque las crías no son copias exactas de sus progenitores. Entonces interviene el azar, el azar produce por consiguiente, ¿qué? Diversidad y según el ambiente, según el hábitat, como se dice actualmente, según el ambiente, según el lugar, entorno en el que se encuentran esas respectivas crías, esta diversidad a veces puede ser una diversidad favorable o una diversidad desfavorable. Cuando la diversidad es favorable, entonces aquellas crías que tienen rasgos que son más favorables, pues ganan más terreno, consiguen mejor alimento, se reproducen en mayor número. Mientras que aquellas crías que tienen unos rasgos desfavorables, pues van a perder terreno, van a alimentarse menos, van a reproducirse menos. Entonces a lo largo del tiempo, la diversidad a lo largo del tiempo se consolida produciendo nuevas especies. Este es el esquema básico de Charles Darwin. Esto es lo que da origen a las nuevas especies. Cosas que hay que destacar aquí, para él los traits, para él los rasgos, incluyen aspectos anatómicos, aspectos fisiológicos, aspectos etológicos y aspectos culturales. ¡Ojo con esto, por favor! Es muy importante, porque Darwin tenía la idea de que en principio todos esos rasgos son hereditarios. Por ejemplo, él consideraba que si una persona es de carácter introvertido, si ese es un rasgo que tiene, entonces esa introversión podía pasar a las crías, que serían un poco más introvertidas o menos introvertidas, porque él piensa que esta diversidad es una diversidad que se da de a pocos, es una diversidad graduada. Se trata de pequeños cambios. Entonces, los rasgos para él son rasgos anatómicos, o sea, de forma, fisiológicos, o sea, de la función dentro del cuerpo, etológicos, es decir, el comportamiento, los modos de hacer las cosas, por ejemplo, la manera de cortejar la pareja, la manera de conseguir el alimento, la manera de resguardarse de los agresores, esos son asuntos etológicos, o son aspectos de comportamiento, y también para él los aspectos culturales, incluyendo mucho de lo que nosotros atribuiríamos hoy en la psicología a la parte de temperamento, carácter, e incluso ciertas virtudes. Para él hay razas, hay variaciones dentro de la raza humana, y hay razas que son esencialmente perezosas. Hay gente que es esencialmente perezosa, y hay razas perezosas, mientras que hay razas trabajadoras. Hay razas más inteligentes, y hay razas menos inteligentes. Yo sé que a los darwinistas no les gusta que esto se diga en público, porque lo que estoy diciendo es que Darwin era un gran racista. ¿Pero qué hago? Mira The Descent of Man, lo que se traduce como el origen del hombre, y te darás cuenta que no me estoy inventando nada. Darwin era un gran racista, y precisamente uno de los problemas que él se tiene que plantear es si es buena idea dejar que prosperen aquellas ramas de la raza humana que son, por ejemplo, perezosas, o que son irresponsables, o si son criminales. Darwin confiesa que estuvo influido, recibió la influencia de un clérigo anglicano, un sacerdote no católico anglicano, que ciertamente le ha hecho mucho daño a la humanidad. Ese hombre, llamado Malthus, fue el que empezó a hablar de la limitación de los recursos, y sacó una teoría completamente anticientífica, porque no tiene ninguna demostración. Esa teoría es la teoría de que el crecimiento de la población sigue una progresión geométrica al modo de los números 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, es decir, como quien va multiplicando siempre por una misma cantidad, mientras que los recursos naturales van en progresión aritmética, como decir, por ejemplo, 1, 3, 5, 7, 9, 11. En el primer caso, en la progresión geométrica, estoy multiplicando por una misma cantidad. En la progresión aritmética, estoy sumando siempre una misma cantidad. Pero eso, Malthus lo sacó de la nada, eso no tiene respaldo científico. Sin embargo, él tuvo un tremendo éxito en demostrar que los bienes, demostrar, pues con falsedad, pero logró un inmenso público, en mostrar a su manera que los bienes de la naturaleza eran escasos y que había que controlar la población. Las mentiras de Malthus se han prolongado mucho tiempo y Darwin fue un gran lector de Malthus y reconoce expresamente la influencia que el clérigo, lamentablemente clérigo, porque esto supone un insulto a la fe cristiana, que el clérigo Malthus había tenido alguna influencia en él. Así que, para Darwin, este es el esquema. Unos rasgos de distinta clase, el azar, que produce pequeños cambios, a lo largo del tiempo, se dan nuevas especies. Pero, esta diversidad, ¿cómo explicar esta diversidad? Digamos que intuitivamente parece natural. No se supone que un papá tenga todos los hijos exactamente de su misma estatura. No se supone que el color de piel de un papá sea exactamente el mismo en todos sus hijos y así sucesivamente. Parece natural pensar en una cierta variación. Tratar de establecer cuál es exactamente el mecanismo de la diversidad es algo que no se pudo conseguir sin un nuevo cuerpo de conocimiento que nosotros llamamos hoy genética. Un gran investigador católico, el monje Gregorio o Gregory Mendel, fue el que estuvo detrás de los orígenes de la genética. Fue Mendel el que le dio una concreción biológica, casi podríamos decir tangible a los rasgos de Darwin. Darwin utiliza la palabra rasgo, lo digo por tercera vez, de un modo supremamente amplio. Es lo anatómico, lo fisiológico, lo etológico. Es muchas cosas. En cambio, Mendel es mucho más preciso. Mendel se da cuenta de que hay elementos específicos que tienen que ser portados dentro de determinadas ramas en una especie. él hace una cantidad de experimentos, Mendel hace una cantidad de experimentos, por ejemplo, con guisantes y en sus experimentos se da cuenta de cómo se repiten determinados rasgos después de una generación, después de dos generaciones. De Mendel proviene la terminología gen dominante y gen recesivo. Por ejemplo, el tener el cabello negro o muy oscuro es un gen dominante, el tener el cabello rubio es un gen recesivo. Mendel estableció que en condiciones ordinarias el gen dominante se impone en cerca del 75% de la población de la descendencia, mientras que el gen recesivo apenas aparecerá en un 25%. O sea que típicamente una mamá que sea de cabello muy oscuro y un papá que sea de cabello rubio podrán tener algo así como tres hijos de cabello oscuro y un hijo de cabello rubio. Y viene la idea de los genes y luego se hace el descubrimiento de la transmisión de los genes a través del ADN, es decir, el ácido desoxirribonucleico que se encuentra en el núcleo, por eso la N, núcleo, que se encuentra en el núcleo de las células. Y entonces muchos creyeron que el descubrimiento del ADN y el situar los genes postulados por Mendel dentro del ADN era exactamente la pieza que se necesitaba para completar el esquema de Darwin, porque entonces este azar no sería otra cosa sino el conjunto de variaciones que se presentan en las copias del ADN. Es decir, como el ADN tiene que producir una cantidad inmensa, inmensa de miles de millones de interacciones químicas para dar origen al ácido nucleico de la cría, pues entonces ahí donde se producen errores, ahí es donde se produce esta diversidad. Y por eso hacia el año 1930, mucho después de la muerte de Darwin, quedó, podemos decir, sancionada o quedó establecida la teoría de la evolución en esa combinación de lo que había dicho Darwin y un mecanismo específico a través de los nuevos conocimientos de la genética. En un momento vamos a ver en qué ayuda esto realmente a Darwin y en qué contradice lo que él quería decir. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con al Tablero con Fray Nelson. Quiero invitarte a que recibas evangelización católica gratis, por supuesto, en tu buzón de correo. Si quieres abrirte a esta experiencia, a esta posibilidad para tener alimento de tu fe todos los días, envía por favor un mensaje a esta dirección amigos arroba fraynelson.com Es un servicio gratuito que puede traerle alimento a tu fe. Y ahora algo muy importante, si tienes comentarios sobre este programa, si quieres hacer preguntas, hacer sugerencias sobre temas de programas futuros, si eso deseas, por favor envíanos un mensaje a esta dirección. Mira, toma simplemente el nombre del programa al tablero con fraynelson. Todo seguido, sin puntos, sin espacios, al tablero con fraynelson arroba cristovision punto o rg Ya sabes, para tu formación católica te puede servir un mensaje aquí, mira, amigos arroba fraynelson.com y para todo lo que tiene que ver con este programa al tablero con fraynelson, así todo seguido, arroba cristovision punto org que Dios te bendiga. Felicitarlo por sus programas tan maravillosos, cordialmente, Lucía Palencia Díaz, fraynelson, qué grato escucharlo y verlo por cristovision, se siente a uno como si estuviera presencialmente en clase con usted, en ese hermoso convento de Santo Domingo, que conocí alguna vez, pues soy ex alumno del colegio y de la Universidad Santo Tomás, sus temas son muy interesantes e instructivos, verdaderamente muy gratos su programa. Cordial saludo, Edgar Iván Ramírez, Bogotá. Cuando Darwin publicó en 1859 El origen de las especies, él no tenía realmente una explicación sobre el mecanismo de la evolución. Basándose en los conocimientos que le daba la ciencia de su tiempo, él simplemente afirmó que hay rasgos que pasan de los papás a los hijos, pero esos rasgos no se repiten exacta y automáticamente, sino que se dan pequeñas variaciones. Esas pequeñas variaciones como hemos puesto en nuestro tablero a lo largo del tiempo dan origen a nuevas especies y esto según Darwin debería explicar todo lo que nosotros llamamos vida en este planeta, incluyendo la vida humana. Es ahí por supuesto donde los creyentes ven que hay una afirmación contraria a la fe porque que si la vida humana se pretende explicar únicamente como un proceso biológico gobernado finalmente por el azar entonces no hay modo de dar una explicación o no hay modo de tener algún género de compatibilidad con lo que enseña la fe con respecto a la inmortalidad del ser humano o en principio por lo menos la inmortalidad del alma no hay modo de afirmar eso no hay modo de afirmar tampoco el hecho de una retribución más allá de la muerte y eso tiene consecuencias pues inmediatas en la negación del conjunto de la fe cristiana bueno con respecto al mecanismo de transmisión de la de la herencia pues tenemos lo que se llama la genética y dentro de la genética que tiene entre sus grandes precursores a un monje católico Gregorio Mendel hay un hay una hay un descubrimiento fundamental de mediados del siglo XX y es lo que se llama el ADN el ADN es una larguísima larguísima cadena de sustancias o de moléculas que se llaman aminoácidos una larguísima cadena que tiene millones y millones de estas de estas moléculas y que codifica información sobre cómo somos nosotros es decir si uno pudiera extender la cadena de ADN por ejemplo aquí uno podría decir en tal punto hay un determinado gen gen se llama pues a un conjunto de moléculas que tienen que ver con un aspecto del organismo ya una vez desarrollado entonces aquí hay un gen que tiene que ver con los ojos claros aquí hay un gen que tiene que ver con el lóbulo de la oreja aquí hay un gen que tiene que ver con la inteligencia este descubrimiento del ADN pues marcó realmente un momento muy importante dentro del desarrollo científico del siglo XX y se convirtió como en un modelo estándar que completaba la teoría de Darwin pero hay varios problemas cuando se intenta fundir en una sola la teoría de Darwin y lo que aquí se dice en primer lugar porque no es tan fácil encontrar genes para todo por ejemplo se puede encontrar el gen de la introversión para Darwin cuando hablaba de sus rasgos los rasgos incluían lo cultural incluían lo relativo al comportamiento lo comportamental para Darwin esos eran rasgos pero puedo yo encontrar por ejemplo en una tribu africana estos son los genes que explican el por qué uno es festivo o no es festivo porque es extrovertido porque es perezoso existe el gen de la pereza por ejemplo ha habido una investigación incesante ininterrumpida en este campo fascinante de la genética una investigación que no ha cesado y que está sucediendo ahora mismo y por eso ahora se habla no solamente de genética sino se habla de otra cosa otra rama que es la epigenética mientras que la genética se concentra en las características del ADN y lo que implica el ADN para los organismos ya crecidos la epigenética tiene que estudiar cuál es el proceso que lleva desde una molécula una molécula de ADN que está en el núcleo de la célula viva humana cómo se puede pasar de esa molécula al organismo ya desarrollado eso no es magia tienen que darse una cantidad fantástica colosal de reacciones químicas que necesitan una cantidad de agentes obreros podríamos llamarlos de un modo informal una cantidad de obreros que a partir de la información que está en el ADN por ejemplo pensemos en un huevo fecundado en un óvulo fecundado humano se ha unido el espermatozoide al óvulo ahí tienes el ADN de un nuevo ser humano ahí está el ADN de un nuevo ser humano pero cómo sacas de ahí uñas riñones ojos oídos ahí tienes ahí está el óvulo fecundado lo puedes tener pero cómo sacas de ahí un ser humano entonces hay un entorno de información química con una cantidad absolutamente impresionante de enzimas proteínas catalizadores que se dan de modos distintos en historias distintas es decir que se puede tener dos seres humanos que tienen exactamente el mismo ADN pero las condiciones de trabajo de estos obreros es decir de estas enzimas y de todas estas sustancias catalizadores etcétera la manera como trabajan esos obreros a partir de esa información es distinta te doy una comparación el ADN es como si a ti te dieran el plano de una casa ahí está el plano de la casa pero tú tienes que hacerla y es evidente que algunas cuadrillas de trabajadores son muy buenos por ejemplo para el tema de la piedra y el ladrillo pero no son tan buenos con la madera y hay otros en cambio que son muy buenos para los acabados pero son muy malos para las tuberías y la parte del agua es una comparación sencilla para decir que no basta con tener el manual no basta con tener el código completo es necesario tener también las microinstrucciones lo que hacen los jefes de obra en un edificio lo que hacen a veces los interventores en esos mismos edificios lo que hacen los capataces y lo que hace el capricho de cada obrero también entonces la construcción por utilizar esa expresión la construcción de un ser vivo a partir del ADN no es un proceso automático esta no es como una especie de máquina que va sacando nuevas partes y que va por sí sola produciendo hasta que de repente sale un bebé esto no es así este es un proceso muy complejo y ese proceso es el que estudia la epigenética se llama epi porque trabaja sobre la base de la genética pues resulta que el gran descubrimiento es que hay algunos factores que se pueden atribuir directamente a genes por ejemplo se han identificado genes que tienen que ver con la disposición de esta parte de la oreja que todos tenemos te has dado cuenta que hay personas que tienen este lóbulo completamente pegado y otras personas tenemos el lóbulo despegado en mayor o menor grado la posición de las fosas nasales por ejemplo la mayor o menor altura de estas aletas que tenemos en las fosas nasales eso también tiene que ver con algunos genes pero determinar por ejemplo lo que tiene que ver con comportamiento lo que Darwin alegremente atribuía a los rasgos eso no es tan sencillo es decir no existe el gen de la introversión los manejos de la memoria la imaginación los manejos de la creatividad de la afabilidad de la responsabilidad el apego que una persona tiene a los hechos o el apego que tiene a sus propias ideas esa clase de cosas no se pueden gobernar simplemente con un gen sino que dependen de procesos epigenéticos increíblemente complejos y esos procesos epigenéticos no garantizan lo que Darwin había explicado aquí o había pretendido explicar aquí es decir la química misma la química misma que requieren los procesos de la epigenética la química misma de la epigenética hace posibles hace probables algunos cambios y hace improbables algunos otros cambios entonces la palabra azar hay que ponerle aquí un tremendo signo de interrogación porque resulta que para Darwin la cosa era muy sencilla hay pico largo pico corto unos con pico más largo unos con otros con pico más corto hay gente más extrovertida gente menos extrovertida para él todo eran pequeñas variaciones no resulta que si es verdad que tenemos procesos genéticos procesos epigenéticos y procesos que están ligados a la historia de cada organismo vivo es decir la crianza los retos que encuentra las dificultades que encuentra las posibilidades que se le dan entonces nos damos cuenta que la diversidad de las especies no queda garantizada únicamente por el azar y la diversidad por lo pronto hay toda una química que apenas está empezando a estudiar hay toda una química gigantesca una química orgánica que llenaría todo este salón con libros y libros y estudios sobre esas proteínas que son los obreros que trabajan sobre el material genético para producir unas cosas y no otras esas proteínas esta epigenética es la que garantiza que unos procesos sucedan y otros no pero a su vez esa epigenética esos procesos epigenéticos pues dependen de cuáles son las proteínas que están implicadas y cuáles son las moléculas que están implicadas entonces viene una gran pregunta y por qué esas moléculas permiten unos ciertos procesos y no permiten otros evidentemente la respuesta no es azar no solamente le hemos tenido que poner un gran signo de interrogación a la teoría de los rasgos de Darwin no solamente hemos tenido que cuestionar el azar y la diversidad sino que nos damos cuenta que finalmente hay un hay un modo de ser en la química misma de la vida que hace posibles unos cambios y que no hace posibles otros para Darwin la gran respuesta era el azar es decir no hay quien gobierne y no hay quien lleve el proceso pero resulta que los descubrimientos de la genética y de la epigenética sobre todo están demostrando que no todos los procesos son igualmente posibles y por qué unos sí y otros no dependen finalmente de qué tipo de materia es la que hace posible la vida es decir la química del nitrógeno del carbono del oxígeno del hidrógeno del fósforo del hierro del magnesio del potasio y por qué esos materiales posibilitan unas cosas y otras no pues porque son así hasta ahí puede llegar la ciencia la ciencia puede llegar simplemente hasta decir porque son así pero por qué esos materiales son así y por qué siendo así determinan unos cambios como más probables y otros como menos probables ahí no llega la ciencia y es ahí donde resulta muy interesante hacer una verdadera crítica a la teoría de la evolución no para negar que puedan darse procesos evolutivos sino para negar que simplemente el azar y el tiempo y la selección natural sean la respuesta de todo es aquí donde tenemos que entrar en algunos elementos filosóficos y algunos elementos teológicos que nos van a iluminar bastante porque la iglesia no se opone a la ciencia pero la iglesia tampoco está para decirle amén a todo lo que diga cualquier científico al tablero con fray nelson que me ha gustado eso porque la gente en otros momentos que la gente se sabe eso y que les lo que diga aquí y nos vemos y que